Los ecuatorianos en Alcobendas pedimos la dimisión de Lenín Moreno porque es el más digno representante del peor neoliberalismo. Ha sometido al pueblo ecuatoriano a una profunda pobreza y luego de establecer el decreto 8.3.3 nos ha sumido en la barbarie. Ocho muertos no merecen que se mantenga en el poder, debe ser juzgado y sentenciado. Pues estamos aquí reunidos para pedir la dimisión de Lenín por el sometimiento a la pobreza que está haciendo al país de Ecuador. Bajando estos últimos dos años la falta de sanidad, de educación y todos los servicios básicos que puede necesitar un ser humano dignamente. Y queremos que se vaya para que el pueblo pueda volver a recuperarse y a vivir con tranquilidad. Pues desde el Partido Comunista de los Pueblos de España queremos apoyar la dimisión de Lenín Moreno porque lo consideramos que es un servidor del imperialismo en América Latina, de las políticas imperialistas, que lo que están es sojuzgando los pueblos. Y vemos como después de un par de años en el que han vuelto gobiernos, que han vuelto a implantar el capitalismo, como en Argentina, como en Brasil, como en Ecuador, pues está volviendo otra vez el pueblo a luchar y a reivindicar lo que se les estaba quitando. Entonces nosotros desde el Partido Comunista de los Pueblos de España luchamos, apoyamos la vindicación popular de los pueblos por su independencia en contra del imperialismo y creemos que es una lucha justa. En la unidad ecuatoriana en Alcobendas pedimos la dimisión inmediata de la ministra del Interior y del ministro de Defensa, que son los responsables directos de la masacre que se ha vivido en Ecuador. Ocho muertos y pedimos la libertad de los detenidos en las protestas y que se deje ya de perseguir a los políticos que han participado en las manifestaciones. La manifestación ha sido un justo derecho por la pobreza que está sufriendo el país. Por lo tanto, estas personas tienen que ser juzgadas por todo lo que ha sucedido y por la sangre que se ha derramado en las protestas. Como concejal del Grupo Municipal de Podemos Alcobendas solicito y exijo la libertad inmediata de la presidenta de la provincia de Pichincha, Paula Pavón, y de otros dirigentes políticos que se han tenido que exiliar, por ejemplo, de la Embajada de México, porque son perseguidos por la tiranía de Lenín Moreno. Desde aquí quiero mandar un mensaje de apoyo al pueblo ecuatoriano y que estamos con ellos y con ellas y que viva la lucha contra el FMI y contra el neoliberalismo. ¡Moreno dimisión! ¡Moreno dimisión! ¡Moreno dimisión! ¡Moreno dimisión! ¡Por favor!